¡Suscríbete al canal! Los Libras no van a tener mayor problema, simplemente tienen un poquitín de problema con Plutón, así que ándense un poco con cuidado con sus enemigos, si tienen ustedes enemigos, guárdense de ellos. Los escorpiones tampoco tienen ningún planeta encima y tampoco tienen, pues bueno, están con Juno, tienen un trino, ¿verdad? Ven ustedes, esta es la actuación del planeta, están con un trino con Juno que sería la mujer de Júpiter. Es bueno para el amor, va a ser bueno para los matrimonios, si ustedes están casados, sean menos celosos, sean menos posesivos, den espacio a su esposa, den espacio a su mujer o a su marido, que también tienen derecho a la vida, que el estar casado no es apropiarse de un individuo. Pero déjenlos un poco vivir. Los Sagitarios tienen a Saturno. I'm sorry, ña, 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 ña. Saturno es el que nos está llamando siempre a la realidad. Los Sagitarios van a tener que pensar muchísimo sobre lo que van a hacer y no salirse de los rieles, ni más ni menos. No les puedo decir nada más, nada malo, pero también hagan lo que tengan que hacer. Los Capricornios tienen a Plutón, tienen a la Luna, también tienen a Ceres. Entonces, bueno, pues nada, Plutón y la Luna también son matrimonio, para que lo sepan, así que van a tener, pues es un buen momento para poder hacer el amor, si ustedes quieren. Hagan el amor, salgan, distráiganse, acérquense más a su matrimonio y también miren sus finanzas. Miren, los Capricornios tienen que andar mirando sus finanzas. Acuario, tenemos al Sol saliendo ya de Acuario prácticamente, Mercurio y Vesta. Vesta es dinerito, es el fuego del hogar y Mercurio es la comunicación y el Sol está luciendo en Acuario. Y Acuario, pues está en muy buenas posturas, por ejemplo, pues con la salud y está también en muy buenas posturas, pues con todos los signos de aire, como ustedes pueden ver. Los Acuarios, si se sabe, que son gente muy de grupo siempre y de amigos y que están regidos por Urano, puede ser que tengan alguna sorpresa, pero de tipo, guárdense de gripes y de cosas. Guárdense de eso, porque ahora con estos cambios de tiempo de febrillo loco, de todo un poco, pues puede ser que teniendo así un medio quincucio aquí a la diosa de la salud, cuídense de eso. Lo demás le va a ir bastante bien. Y los Piscis, los Piscis tienen a Marte, es la conjunción prácticamente de Marte con Venus, tienen a Quirón y tienen desde luego al que ahora es el actualmente rey del horóscopo, que sería Neptuno, que es el que rige precisamente al signo de Piscis. Los Piscis les va a ir bien, sobre todo si Venus está ahí, hay dinerito, y si Venus está ahí, hay amor, y si Marte está ahí, hay energía. Los Venus, los Piscis van a estar francamente bien, creo que es un momento para realizar todos los planes que ustedes quieran hacer, es el momento exactamente, esperen a que Mercurio salga de retrógrado y es el momento de Piscis. Les veo la semana que viene, el lunes, en Aprendiendo Astrología, en MiraTV. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias Emilio, y con todas estas predicciones, realmente usted tiene que pasar un feliz fin de semana, del fin de semana del amor y de la amistad. Muchachos, que la pasemos muy bien, que el amor siempre nos acompañe, que no sea solamente una fantasía. Espero que el amor nos acompañe. Que amen mucho, que amen mucho este fin de semana y siempre, que lo demuestren siempre, no que demuestren el amor que tienen a todas las personas que conocen. No, con mesura porque Marte da mucha energía. Bueno, y nosotros, muchachos, nosotros vamos a, un poco más adelante, esto lo hemos traído para cuatro mujeres muy especiales que trabajan con nosotros, son nuestras amigas, y son las que están allá atrás, en el día a día, preparándonos y apoyándonos. Estos son Hany, Melisa, Mari y Misha. Así que para ellas, las vamos a darle su regalito de amor y de la amistad. Así es, y bueno, y ustedes allá en casa, también que la pasen súper bien. Gracias por acompañarnos. Feliz día del amor y la amistad. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Besos y cariños de nosotros. Los queremos. Un besito. Besito. Felicidades. A las siete de la mañana, hasta las nueve y media, en MiraTV. Buenos días, latino. ¡Woo! Bye, bye. Adiós. Que Dios les bendiga. ¡Yeah! ¡Hasta la finche! Podrías analizar la vida como Freud. Un premio Nobel. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve? Si tú no me amas. No, no, no. Porque el tesoro yo por ti lo cambiaría.